La emoción nos embarga. Soy un amante de la historia. Yo quiero que la visita no sea una casualidad, un mero acto social, no. Quiero que sea algo para que emprendamos unidos los municipios y el Ministerio de Cultura. Una acción para rescatar todos nuestros valores. De eso se trata. La memoria histórica no puede perderse. Gracias. 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 Gracias.